¿Qué es la mamografía? La mamografía es importante porque se ha visto científicamente y a través de estadísticas mundiales que un estudio mamográfico hecho a tiempo disminuye obviamente la mortalidad y morbilidad en la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los pocos métodos que son fáciles de realizar, que son prácticamente indoloros, con muy baja dosis radiante, más que nada por el temor de la radiación, que detecta lesiones antes de que se palpe la paciente o el médico especialista. Es decir, llegar antes, antes de que el paciente tenga algún hallazgo palpable, salva vidas. Lo que se aconseja es, a partir de los 35 años, realizarse una mamografía base, más que nada para tener un panorama de todo cómo es el estatus mamario de esa mujer. En esos casos hablamos pacientes de un cierto riesgo, un riesgo relativo, y obviamente el médico a veces va a solicitarles, a partir por lo menos de los 30 años, realizarse sin la mamografía, más que nada para tener un panorama y descubrir posibles lesiones incipientes que pueden aparecer en ese grupo de riesgo. El estudio concretamente tarda solamente 5 minutos. La paciente tiene solamente 4 exposiciones, es decir, 2 exposiciones por cada mama, en dos diferentes planos. Es totalmente indoloro el método. Cuando realizamos el método, siempre le pedimos a la paciente que haciérselo fuera de los periodos del ciclo hormonal para disminuir ese disconfort que puedan sentir ante la compresión mamaria. La paciente llega a la institución, se le realiza el examen que dura entre 5 a 10 minutos, no más de eso, se le hace la exposición, eso se lo realiza un técnico calificado y certificado. Una vez que esas imágenes están, van a una estación de diagnóstico. En una estación de diagnóstico es una sala especial donde hay monitores de alta resolución y donde podemos ver esa mamografía digital o esa tomosíntesis o esa ecografía mamaria y el radiólogo, que es el médico certificado, especializado en diagnósticos de cáncer mamario, lee esa lectura y obviamente se lee, se imprime en una hoja médica y luego a las 48 horas el paciente o esa mujer viene a retirar de la institución el resultado que va a retirar las imágenes junto con el informe médico y su conclusión.